En diciembre de 1994, bases de apoyo del ZLN declararon a varias regiones de Chiapas como municipios autónomos rebeldes, zapatistas, mares, territorios donde gobiernan los consejos autónomos los cuales procuran mejorar sus condiciones de salud y educación de las comunidades indígenas zapatistas. La declaración de autonomía de estos municipios hace casi 24 años impidió que los acuerdos de San Andrés Larraínzar fueran firmados por el gobierno federal. Sin embargo, al paso de los años, los mares han construido su propia organización. Déjeme decirle que representantes de 23 municipios autónomos rebeldes, zapatistas, se pronunciaron a favor de que los comicios del 1 de julio transcurran en paz y civilidad, a la vez que manifestaron su apoyo al proyecto de Roberto Alvarez Gleason, candidato a la gubernatura de Chiapas por el PRI y el PANAL. Mario Vázquez, integrante de la Unión Regional de Ejidos Marginados en el Estado Ureme, organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena. Estoy de acuerdo en lo que dice Chiapas no puede seguir a como se diga de hoy. Los pueblos y comunidades indígenas exigimos respeto y justicia. Creemos que Roberto Alvarez Gleason será un aliado del campesino, será un aliado de los que no tienen. Por eso, vamos con todo, con él y hasta la victoria. Dijo que después de haber escuchado todas las propuestas de los candidatos a la gubernatura y de hacer un consenso en las comunidades conocidas como Caracoles, como son La Garrucha, Guadalupe, Tepeyac, Altamirano y Ococingo, coincidieron respaldar el proyecto de Alvarez Gleason debido a que es el único que trae propuestas convincentes. Por su parte, Martín Cosme Enrique Castillo, presidente de la Fundación Francisco Enrique Guzmán, señaló que Chiapas necesita de una verdadera justicia social que termine con el hambre, la exclusión y la falta de oportunidades. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.